Estudio S les presenta la dieta EPN, Enteral Proteic Nutrición, conocida también como la dieta de la sonda, la solución para perder peso de forma rápida, eficaz, segura y sin pasar hambre. El grupo médico premier en Marbella les ofrece como novedad en España esta técnica, la única dieta que le permitirá perder hasta 10 kilos de grasa en 7 días, con una terapia nutricional adelgazante basada en una alimentación esencialmente proteica mediante una pequeña bomba computerizada que introduce en el organismo sustancias proteicas de forma líquida a través de una sonda nasogástrica que no le impedirá hacer una vida normal. Para una mayor información visite usted el sitio web www.epn10.com y para pedir cita o consultar cualquier duda al respecto pueden llamar a los teléfonos 673-770249 y 679-21-1717.